La Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria, DIGEVIA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, realizó una inversión de 200.000 dólares provenientes del BID en la zona de control del área de barreras sanitarias del puerto de Colonia. Esta nueva tecnología permitirá una fiscalización exhaustiva por el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Defensa, también otros organismos que participan de forma coordinada. El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Fernando Matos, se refirió y brindó más detalles sobre este equipamiento. Esto es un paso en el sentido de la modernidad, de la digitalización, tenemos imágenes de mucha definición y de alta calidad en cuanto a la detección de productos orgánicos en la entrada aquí del puerto de Colonia, y tenemos también en otros puertos y la idea es continuar avanzando. Este puerto ingresa mucha gente, es el puerto de mayor entrada, inclusive el de Montevideo, casi 3 millones de ingresos por año tenemos por esta vía. Matos anunció que en los próximos días su cartera coordinará acciones con el Ministerio de Ambiente por el tráfico de aves exóticas en el marco de la emergencia sanitaria por influencia aviar. El Ministerio de Ambiente es el que tiene competencia con las aves silvestres o las aves exóticas. Existe un tráfico de aves ilegal, está la vía legal también para transportar aves, pero hay mucho tráfico ilegal fundamentalmente de lo que son aves ornamentales. Los vemos y las detectamos en distintos puntos de venta, en las ferias, en lugares sin control, pero recordemos que justamente en este momento estamos bajo una emergencia sanitaria por influencia aviar. Ya tenemos 7 focos en Uruguay en este momento, en Argentina hay más de 60 focos y lógicamente tenemos que cuidar y salvaguardar nuestra producción nacional. Sin perjuicio de que las aves pueden ser, si no están registradas y certificadas, está prohibido el tráfico de las aves y por lo tanto en el episodio de la semana pasada justamente lo que más se destacó fue la preservación de la vida de los animales, pero claramente la normativa lo que disponía es el sacrificio sanitario. Desde Colonia, para Canal 5 Noticias, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.